Así que os... ...y que viva México, sí señor. Y... Yo soy ese viajero que va por el camino Por brechas y veredas buscando su destino Escucho alegres trinos de la vía corera Rumor de fresca brisa de tierra morena Y miro en las espigas dorados sus trigales Como las que se mecen muy verde en los maizales Y serpente a las bardas de piedras quebradas Casitas con horcones de adobe blanqueadas La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males Notan sus bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, México, me llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón No hay como son escarochos cantados con emoción Y que viva México, sí señor Y arriba Guadalajara Y arriba Veracruz Y puro pueblo nuevo, sí señor Puro corona, sí señor Piletas como espejos Y tibian sus lagunas Se peinan con el viento De caja en las espumas De piedras, molcajetes, volcanes nevados El populista sigo a ti Amantes mostrados Me quedo en este suelo Tan lindo y tan sereno Porque he encontrado tantos Caricias y consuelos Por tantas cosas bellas Me quedo en su celo Gozando tus fregones De caja en las espumas De caja en las espumas México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón Hay camazones carochos Cantados con emoción Mi bendito México, México Te llevo en el corazón ¡Ay, no más! ¿A poco no se ha hecho en el cuero? Pero claro que sí Esa canción la escuché casi cuando la compuso mi querido Pepe La cantaron en la fiesta de la señora Yolanda Esparza Y después concursó Arturito Con esa canción en el festival del Peña del Mar, ¿no? No, de la canción De la canción ranchera y ganó Pero esa canción tiene 30 años de existir Sí Qué bárbaro Y la cantan divino Muchas gracias Gracias Divino, divino, divino Óchense otro de una vez Para mí es un honor compartir el escenario con Angélica Pues estaban hablando hace ratito De lo que es la pregunta que le hizo a Azucena Yo creo que uno como padres Yo creo que es una obligación Casi No es obligación Pero creo que es una responsabilidad Y si puedes inculcarle a tus hijos Nuestra música mexicana Es lo que nos representa en el mundo Es una obligación, ¿por qué no? Claro que es una obligación de nosotros Es que Inculcarle buena música Y la buena música mexicana Es que es buena música Y no es porque sea la música ranchera Es porque es la música Que nos representa en el mundo Entonces Yo creo que es fundamental de los padres Para mí me corresponde Poner mi granito de arena Inculcarle Angélica es nacida en Estados Unidos Pero desde chiquita Pues vio Pues es donde la conoció Azucena Ella nació allá Entonces Con más razón Es lo que tú le decías Era para que estuviera escuchando música Este Está de moda Justin Bieber Exacto Justin Bieber Claro que lo sabe y lo canta Porque es su idioma principal Pero Si ahorita tú le preguntas Si ella elige la música mexicana Padrísimo Entonces Pues Vamos Está De nuestra parte Poner nuestro granito de arena Para que no muera nuestra música mexicana ¿Tú también naciste allá en Estados Unidos? Ojalá No, aquí Sobre todo por mis ojos azules No, yo Yo soy de la tierra Del María Eche Vargas Donde nació el María Eche Vargas De Tecalitlán De Tecalitlán Entonces Orgullosamente mexicano Y bueno Que puse también Mi semillita En Estados Unidos Y mira Su gran nota de arena Claro Entonces Yo creo que Es un mensaje Que Angélica También a los niños Les ha dado Tú lo has visto En las conferencias Que se hacen allá Niños Afroamericanos Estados Estadounidenses De todos Todos los países del mundo Quieren tocar la música mexicana Cantarla Y créeme que Que se portan el traje de charro Dignamente en Estados Unidos Entonces Que mejor que Yo Yo traté Y bueno Más bien Lo pude lograr Que mi hija Siempre hablara español En casa Siempre Siempre lo mexicano Porque Ella viene de ahí Son sus raíces Entonces Yo creo que hay muchos niños Con mucho talento También aquí en México Que Que Se les debería dar una oportunidad Porque Pues Es nuestro compromiso Sí señor Nosotros que representamos La música mexicana En el mundo Es nuestro compromiso Yo Es lo que estamos haciendo Angélica Mis consejos son Ahorita Hay mucha gente Que te está ayudando El día de mañana Que tú seas una gran artista Tú tienes que ayudar A los jóvenes Que vienen atrás de ti Porque Esto no puede morir Ni debe morir Porque Está en nosotros Que pase eso Bueno y Angélica Tiene Además del talento Que Que heredó de ti Por supuesto Tiene la gran bendición De que tú vas Acompañándola En esta carrera Y que tú le vas enseñando Le vas Ayudando también De alguna manera Esto no se canta así Cántalo de este modo Entonces Qué mejor maestro Qué mejor escuela Y escucharlos Así es Archie Vargas Y tú 21 de mayo ¿Por qué no invitan a Angélica? No ella ya está invitada Por supuesto Muchas gracias Por supuesto Estará con nosotros Mira que le abra Que le abra el concierto A Azucena Va a ser un honor Para Angélica Un privilegio Claro Para mí es un privilegio Qué bonito Fíjate perdón Te voy a interrumpir Recuerdo ese día ¿Te acuerdas que te dije Oye Angélica Era la primera vez Que cantaba Desde el Mayab Y Azucena dijo Sabes que ya le tengo En el repertorio Ya no me dijo nada Entonces me dijo Sabes que dile Que la cante Entonces Imagínate Una niña cantando Eso de seis años Lo hizo dignamente No Muy muy bien La gente se la entregó En el teatro Estaban todos fascinados Porque además Iba vestida Con una muñeca Portando El traje también China Poblana De China Poblana Entonces se veía hermosa Y cantando Pues una pindorita De seis años En el escenario La gente la amó Y eso no se le olvida Angélica Que por eso Se lo quería decir Que fue un detallazo Muchísimas gracias Suena Yo eso le en inglés Porque si también Habla en inglés ella It was an honor Oye Esa es la noche Esa es la de Albarradas Blancas Brotas De los pocos Sí Maestros aires del Mayab La Habana El mejor dueto Que va a existir Oye Corona Y al rato Se aventan uno Ustedes Sí hombre Que nos alejen Porque están tocando Increíble Ya tenían un rato Que no venían Pero así tienen de trabajo Mis compañeros y amigos El Corona Sí señor Gracias Gracias ¡Gracias!